Hoy me gustaría hablaros de Minit, un videojuego que, a pesar de su apariencia minimalista, aborda temas profundos y universales. Hoy exploraremos cómo Minit utiliza su mecánica de tiempo limitado y su simplicidad visual para ofrecer una reflexión sobre la mortalidad, la persistencia y la eficiencia. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Minit es un juego de aventuras desarrollado por Kitty Callis, Jean William, Juki Ocalio y Dominic Joan y publicado por Devolver Digital. El juego fue lanzado originalmente el 3 de abril de 2018 y rápidamente ganó reconocimiento por su innovadora mecánica y su estilo visual retro. Devolver Digital es conocida por publicar juegos indie que desafían las convenciones y Minit no es una excepción, con su enfoque único y su estética minimalista. En Minit el jugador controla un pequeño personaje que, al encontrar una espada maldita, queda atrapado en un ciclo donde cada vida dura tan solo 60 segundos. El objetivo del juego es explorar el mundo, resolver acertijos, interactuar con personajes y superar obstáculos para romper la maldición. A lo largo del juego, los jugadores deben descubrir nuevas áreas, obtener herramientas útiles y realizar pequeñas tareas que contribuyen al progreso general. La persistencia es clave ya que los objetos adquiridos y las áreas desbloqueadas se mantienen después de cada muerte. El mundo de Minit está lleno de misterios y secretos y la exploración es un elemento central del juego. A pesar del límite de tiempo, los jugadores deben interactuar con su entorno para poder progresar. La estética del juego es minimalista, con gráficos en blanco y negro que evocan una estética retro de 8 bits. La música y los efectos sonoros también son simples pero efectivos. Y además, complementan la atmósfera del juego, creando una experiencia inmersiva que se enfoca en la jugabilidad y el diseño de niveles. La mecánica central de Minit es que cada vida del personaje dura tan solo 60 segundos. Este ciclo constante de vida y muerte obliga a los jugadores a ser conscientes del tiempo y a planificar cada acción con cuidado. Cada segundo cuenta y la muerte recurrente del personaje no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y mejorar en cada intento. Entre los ejemplos de mecánicas y objetos que vais a necesitar está la mecánica del tiempo, en tanto que cada ciclo de vida dura exactamente 60 segundos, después de los cuales el personaje muere y revive en su punto de partida, la espada maldita, que es la culpable de que se inicie el ciclo de 60 segundos y juega un papel fundamental, en tanto que es una herramienta necesaria para cortar arbustos, luchar contra enemigos y activar interruptores. Luego hay las botas de velocidad, que son un objeto que permite al jugador moverse más rápido, ayudando a completar tareas más eficientemente dentro del límite de tiempo. Así también tenemos otros dos objetos, como son la regadera y la lancha, donde la primera nos permite regar plantas o incluso desbloquear alguna nueva zona, y la lancha por contra nos permite viajar a nuevas áreas inaccesibles a pie. Estas mecánicas y objetos ejemplifican cómo el juego convierte cada segundo en algo valioso. La estructura del juego, con su ciclo repetitivo de vida y muerte, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de hacer que cada momento cuente. A pesar de la limitación de tiempo, Minit permite que los progresos realizados se mantengan después de cada muerte. Esto incluye objetos adquiridos, atajos desbloqueados y misiones completadas. Y evidentemente un total de cuatro bases donde podemos despertar de nuevo. Esta mecánica enfatiza la importancia de la persistencia, ya que cada pequeño logro se convierte en un paso hacia adelante, acumulándose con el tiempo para alcanzar objetivos más grandes. Entre los ejemplos de progreso y coleccionables están las llaves que nos permiten desbloquear nuevas áreas, los corazones que incrementan la vida máxima del personaje, proporcionando una mayor capacidad de supervivencia, las monedas que se utilizan tanto para comprar las botas como para desbloquear el 100% del juego y, en definitiva, el diseño de Minit fomenta una mentalidad de ensayo y error donde los jugadores experimentan con diferentes estrategias y aprenden de sus errores. Esto da situaciones de speedruns donde nos podemos pasar el juego con tan solo 5 minutos. Pero también, si quieres ir a explorar el 100% y a entender todas sus mecánicas, el juego te puede durar fácilmente 3 horas. Esa es la gran particularidad que tiene Minit. Y, en definitiva, como os digo, esta mecánica de progreso acumulativo refuerza la idea de que el éxito no siempre se alcanza de inmediato, sino que es el resultado de un esfuerzo sostenido y continuo. Por último, me gustaría destacar la eficiencia de la simplicidad de Minit. Minit se distingue por su estilo visual y jugabilidad minimalistas. Con gráficos en blanco y negro y una mecánica de juego sencilla, el juego demuestra que la simplicidad puede ser altamente eficiente. La estética retro del juego, junto con su música y efectos sonoros minimalistas, crea una experiencia que es a la vez nostálgica e innovadora. Los tres portentos del diseño de Minit son el estilo visual, que como os digo, está en gráficos en blanco y negro, que eliminan distracciones y se enfocan en que a todo momento encuentres las cosas que tienes que encontrar en cada área. El diseño de niveles, en tanto que hay como 100 zonas interconectadas por mar, tierra, cavernas subterráneas e incluso una fábrica, y la interacción sencilla, ya que tenemos controles intuitivos que permiten al jugador concentrarse en la estrategia y la exploración. La simplicidad de Minit no solo hace que el juego sea accesible, sino que también subraya la elegancia de un diseño bien pensado. En lugar de sobrecargar al jugador con complejidad innecesaria, el juego se enfoca a proporcionar una experiencia clara y directa, donde cada elemento del diseño contribuye de manera significativa a la jugabilidad. Dos cosas importantes que quería destacar. El final del juego de Minit ofrece un final principal donde el jugador, después de superar varios desafíos y derrotar al jefe final, que es el propietario de la fábrica, destruye la fábrica de espadas malditas y rompe el ciclo de 60 segundos, liberando al personaje de la maldición. Pero todo esto no termina aquí, ya que existe un modo speedrun y un modo segunda run, donde hay ciertas tareas que ya están desbloqueadas y podemos completar el juego en tan solo 6 minutos si somos capaces de desbloquear todos los atajos y, evidentemente, saber dónde están los objetos ocultos en las cavernas subterráneas, ya que he visto partidas de jugadores que pasan por las cavernas sin linterna recordando el patrón de movimiento para poder salir indemne sin recibir ni tan solo un golpe. Por último, el juego también ofrece el modo de aventura infinita, donde el jugador sin límite de tiempo puede explorar libremente y encontrar todos los coleccionables. Existe una sala donde puedes ver todo lo que llevas progresado en el juego, pero os puedo asegurar que cuando hayáis avanzado bastante en el juego y os deis cuenta que hay cuatro áreas interconectadas por portales y que eso abre una nueva dimensión en el juego, en tanto que tienes que medir cómo, cuándo y por qué estás en un sitio, hacen que el diseño de jugabilidad de Minit sea espectacular. En especial con detalles pequeñitos como, por ejemplo, un buzo al cual tenemos que esperar que queden 10 segundos de tiempo para que éste salga a la superficie para respirar y así poder progresar en el juego. En definitiva, Minit es más que un simple juego de aventuras, es una reflexión sobre el tiempo, la persistencia y la belleza de la simplicidad. La mecánica de tiempo limitado nos recuerda la fugacidad de la vida y la importancia de cada momento. La persistencia y el progreso acumulativo nos enseñan que los pequeños esfuerzos constantes pueden llevar a grandes logros y, evidentemente, la eficiencia de la simplicidad nos muestra que no siempre necesitamos complejidad para encontrar significado y éxito. La lección final que podemos extraer de Minit es que en nuestra propia vida debemos valorar y aprovechar cada momento, ser persistentes en nuestros esfuerzos y apreciar la simplicidad como una fuente de eficiencia y belleza. Este juego, con su diseño único y reflexivo, nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a encontrar satisfacción en las cosas simples pero significativas. En definitiva, Minit es accesible para una amplia audiencia gracias a su jugabilidad intuitiva y su diseño claro. La duración del juego puede variar dependiendo de la habilidad del jugador y su estilo de juego, pero generalmente se puede completar en unas pocas horas, lo que lo convierte en una experiencia condensada pero profunda. En definitiva, Minit nos da una valiosa lección. No hace falta realizar una narrativa compleja para que el juego en sí sea complejo y que evidentemente el juego esté basado en su jugabilidad. Los que estéis dispuestos a llegar al 100% del juego e incluso al 110% del juego, os daréis cuenta de la gran cantidad de secretos y áreas que tiene el juego. Y os puedo asegurar que cuando dominas la mecánica de coger un objeto y automáticamente aplicarte la morición, hace que puedas ir muchísimo más rápido. Y eso es tremendamente importante para poder conseguir un buen tiempo en el modo speedrun. En definitiva, Minit tiene tres cosas que nos gustan mucho. Es rápido, accesible y divertido. Y aunque dura tan solo unas horas, para nosotros es un ejemplo de cómo la jugabilidad se impone por encima de los gráficos y nos demuestra que lo pequeño y eficiente puede ser tremendamente satisfactorio.